Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a repasar a los 5 centrales más rápidos de todo eFootball 2023 con las habilidades defensivas top y os voy a explicar el vídeo en un momento pero antes como siempre hay que hacer promo la promo chicos tiene que pasar a formar parte de vuestras vidas, de la mía ha pasado a formar parte de hace mucho tiempo y bueno pues vamos a seguir con ello, así que aquí me podéis seguir en Twitch, 4 emisiones a la semana seguro, cada vez somos más, muchas gracias un follow es gratuito, aquí probamos todos estos jugadores y más y por aquí un vídeo anterior para que lo veáis cuando os apetezca bueno pues nos ponemos en contexto puesto muy sencillo, he querido seleccionar un apartado nuevo dentro de los defensas ya sabéis que hay algún vídeo hemos hecho anteriormente donde me apetecía destacar la velocidad por encima de otras cosas ¿por qué? porque me da la sensación que desde este último parche, el 2.5.0, los pasos en el hueco están un poquito más chetados y te dejan un poco más solo delante del portero que antes, con lo cual tengo la sensación que un poquito más de velocidad extra en los centrales, en las defensas en general, nos puede venir bien, ¿cómo he querido hacer este vídeo? esa es la clave y lo vamos a ver ahora, bueno como sabéis va a ser un top de menos a más de los 5 jugadores más rápidos con habilidades defensivas top, ¿cuáles son chicos? pues las 4 que no se pueden negociar que son bloqueador, interceptador, marcaje y superioridad aérea teniendo en cuenta esa base, ¿vale? simplemente he seleccionado los 5 centrales más rápidos de todo y fútbol con esa base que os he dicho, todos los jugadores que vais a ver en esta lista tienen al menos esas 4 habilidades luego explicaré un poco al final del vídeo un motivo más global de todo esto, pero la base del vídeo es esa todos estos jugadores van a tener esas 4 habilidades defensivas que para mí son absolutamente básicas y aquí tenéis el top 5 de centrales más rápidos de eFootball 2023 bueno arrancamos con el número 5 que no es otro que Figal, jugador de Boca Juniors un precio ultra asequible, 7500 gps y ahora os explico un poco lo que veis en pantalla que yo creo que es muy sencillo a la derecha veis por supuesto la foto del jugador, abajo su estilo, en este caso es un central de creación y veis que a la izquierda pone un sector que pone habilidades, bueno pues las que están en rojo con el tick verde son las básicas es decir todos van a tener esas que son bloqueador, interceptador, marcaje, superioridad aérea como estamos viendo y además Figal tiene 2 en verde con un más, es decir Figal también tiene despeje acrobático y entrada deslizante y a la derecha veis la sección de velocidad aceleración en amarillo y debajo veis arriba los niveles de Figal nivel 0 es decir sin aplicar ningún nivel, es decir ninguna mejora al jugador y el max level entonces el nivel 0 Figal tiene 141 puntos de velocidad aceleración en total que se separan en 71 de velocidad y 70 de aceleración y en max level es capaz de sumar 149 puntos de velocidad aceleración que se desglosan de la siguiente manera 75 de velocidad y 74 de aceleración, todo esto por supuesto está basado en la información que nos destapa como siempre Fútbol Hub y debajo se ha querido poner una referencia la referencia va a ser siempre Van Dijk, ¿por qué? porque esta es el central más caro de todo el juego eso es lo primero y está considerado obviamente uno de los mejores de todo el juego entonces Van Dijk tiene un global en nivel 0 de 130, ¿vale? 70-60 y un global de 134 en max level de 74-60 así que aquí a Figal lo tenemos en puesto número 5 con 141 en nivel 0 y 149 en max level ya veis que en max level se queda un central bastante, bastante rapidillo puesto número 4 para Cotshap Southampton, ¿vale? el equipo 13k es también un central de creación y en este caso Cotshap se queda con las habilidades básicas bloqueador interceptador marcaje superior a la área no negociables en este top las tiene pero no añade ninguna habilidad defensiva más, siempre hablando de habilidades defensivas también es exactamente igual que Figal con una pequeña diferencia es que suma 141 puntos en nivel 0, 72 más 69 y 149 en max level que es 76-73 ¿por qué lo he puesto por encima de Figal? porque nos da un puntito extra en velocidad es decir, en velocidad pura es un poquito más rápido que Figal tanto en su versión de nivel 0 como en su versión de max level es un puntito por encima, por eso está por delante y bueno, pues la comparación con Van Dijk debajo para que veáis la diferencia entre un jugador ultra top de defensa para mí por supuesto con todas sus condiciones en velocidad, ahora mismo estamos comparando con Cotshap que se sitúa en el puesto número 4 número 3 para una de las joyitas en general del juego que nos ha tocado que Jules Koundé, jugador del Barça 260k, cuidado aquí, ¿eh? este hombre es atacante extra está en el puesto número 3 y también comparte con Figal que tiene todas las habilidades defensivas también tiene despeje acrobático y entrada deslizante y aquí ya la cosa sube mucho fijaos chicos que en nivel 0 sin subir ningún nivel tiene 144.7470 que ya es muy decente pero fijaos que en max level sube 8 y se queda con 78.74 comparándolo con Van Dijk por ejemplo le superaría en más 14 en versión nivel 0 y ni más ni menos que en más 18 cuidado en el max level Jules Koundé y puesto número 2 tenemos a Ibáñez Central de la Roma 47k, también es atacante extra en el caso de Ibáñez tiene las 4 básicas más entrada deslizante y luego tiene nivel 0 147 de velocidad 74-73 que está súper bien y en el max level suma 155 con 78-77 para mí acercándose acercándose a velocidades top que son superar los 80 la verdad comparado con Van Dijk pues más 17 en nivel 0 y más 21 en max level y por último el más rápido para mí una sorpresa completa es un jugador ya os voy diciendo muy rápido para ser central muy rápido y nosotros que Clusterman que lo encontramos en tenéis que buscarlo por central en Alemania así lo he encontrado yo en el juego cuesta 32k y en habilidades también es capaz de sumar una extra que en este caso también es despeje acrobático en el caso de Ibáñez era entrada deslizante bien mirad las velocidades ya básicas que tiene Clusterman nivel 0 158 puntos es decir 81 de velocidad más 78 de aceleración y en max level ya es de locos o sea estamos hablando ya que directamente eso sería un jugador rápido en el juego en cualquier posición pero para ser central es muy muy rápido 85 de velocidad más 81 de aceleración en max level con una diferencia de más 28 en el nivel 0 con respecto a Van Dijk y más 32 en max level también es atacante extra y a mí me parece de verdad súper súper rápido bueno chicos pues este vídeo es el top que quería hacer de los 5 jugadores los 5 centrales más rápidos con las habilidades defensivas top esa es la premisa ¿vale? el por qué de este vídeo bueno primero porque me parece un vídeo interesante eso por descontado y segundo porque me parece que aporta cierta información que no tenemos y además puede aportar mucha variedad el juego estos jugadores son perfectos defensores obviamente no pero o sea de manera drástica te contesto que no por supuesto que no es suficiente la velocidad que tienen para suplir otras deficiencias que tengan defensa para eso hay que probarlos tíos para eso hay que probar los centrales pero si queréis a un central que tenga las habilidades básicas las que yo no negociaría las básicas ¿sabes? las que dices tú joder ¿le quitarías marcaje? pues hombre no le quitaría marcaje ¿le quitaría interceptado un central? pues no porque como me hagan un pase y un intercepte me voy a cagar en la puta los saltos en superioridad de aérea ni de coña el bloqueador cuando hacen un tiro y se apartan y no le pega ¿vale? pues teniendo esas habilidades estos son los 5 más rápidos de todo y fútbol 2023 no los hay más rápidos no existen he repasado jugador por jugador no existe ningún jugador con bloqueador interceptador superioridad de aérea y marcaje que juegue de central y que sea más rápido que ninguno de estos 5 obviamente no se va mucho la atención supongo que Jules Kunde que es un jugador súper aprovechable en general me podéis echar un vistazo pero tenéis que tener en cuenta que con las velocidades se puede jugar un poco es decir si ya parten de una velocidad de nivel 0 muy decente poco vas a tener que aplicar para que tengan otras estadísticas más hacia arriba es un consejo que doy por si veis este tipo de cosas lo podéis aplicar cuando queráis espero que os haya entretenido el vídeo que os haya gustado que os haya hecho abrir la mente para probar otro tipo de jugadores y que termino ya diciendo dos cosas la primera yo no estoy diciendo que estos jugadores sean top para nada para nada no quiero que alguien interprete como cómpratelos echales un vistazo aquí yo te presento a los 5 centrales con habilidades defensivas top más rápidos de fútbol 2023 eso sí te lo puedo garantizar y termino diciendo como siempre que me sigáis aquí en Twitch la promo chicos la doble promo que un foro se agradece mucho como siempre y también que os suscribáis aquí a YouTube para más vídeos como este más variedad más tops más análisis más contenido mira me la voy a jugar voy a sacar pechardo pecho palomo más contenido vamos a decir de calidad mejor me la he jugado mucho también es verdad nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao me la he jugado me la he jugado me la he jugado